Florencio Martín Gómez López de 52 años fue capturado en el barrio del centro del municipio de San Isilotepeque esto al llevar ocote robado el antes descrito se conducía en un vehículo con matrícula C953BNF con 7 costales de nylon de diferentes colores conteniendo en su interior ocote el cual había sido robado luego de haber realizado la detención de López fue puesto a disposición del juzgado que corresponda para que este pueda solventar su situación jurídica